La reacción química de producción de amoníaco, que al final fue equilibrada con estos coeficientes que yo le estoy apuntando acá. Con 1, 3 y 2, logramos equilibrar la cantidad de nitrógenos, 2, y cantidad de nitrógenos en productos, 2. Cantidad de hidrógenos en reactantes, 6. Al multiplicar el coeficiente 3 por el subíndice del hidrógeno 2, nos quedan 6 hidrógenos. Y así también multiplicando 2 por el subíndice 3 del hidrógeno en productos, también nos queda 6. Y ahí podemos observar un equilibrio total de la reacción química. Entonces, desde ahora ya, les doy dos minutos para que puedan entregarme los coeficientes que ayudan a equilibrar esta reacción química que les estoy mostrando. Disociación de agua, en donde el reactante es la molécula de agua que genera productos y que genera una descomposición de la molécula. En los dos elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, por chat, me van a entregar los coeficientes que debo colocar, tanto en reactantes como en productos, para que esta reacción química quede equilibrada. Es decir, que exista la misma cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno, tanto en reactantes como en productos. Ya quedaría un minuto, me mandan la respuesta por chat. Aquellos que acierten, les voy a entregar 5 décimas para la actividad de puntaje que viene la próxima semana. Ya me llegaron algunas respuestas, veamos si cumplen con el requerimiento. Entonces, Fernanda Yañez me dice que los coeficientes serían 2, 2 y 1. Lucas me dice 2, 2 y 1. Luz me dice 2, 2 y 1. A ver, ya dejamos hasta aquí. A ver, veamos. 2, 2 y 1. Muy bien. Se han adjudicado estos tres compañeros, Damne González, Fernanda Yañez. Muy bien. Porque lo hicieron dentro del tiempo que les pedí. Y Luz Adasme también acertó con los coeficientes. Bien rapidito, muy bien. Vamos entonces al siguiente. No hay más mensaje. Ya. Entonces ustedes tienen 5 décimitas que vamos a agregar a la nota de puntaje de la actividad próxima. Ya. Ahora vamos al de combustión de metano. Entonces, este ya es un poquito más grande. Les voy a dar tres minutos para que puedan encontrar los coeficientes que ayudan a equilibrar esta reacción química. Desde ahora, ya. Es una reacción química en donde en los reactantes participan dos componentes, el metano y el oxígeno. Y en los reactantes sería el dióxido de carbono y el agua. Me están llegando mensajes. Muy bien. Están como un aval hoy día, chiquillos. Los felicito. Ángel Sandoval dice 2-1-2-2. Luz dice 1-2-1-2. A ver, vamos a evaluar las dos respuestas. Rena dice 2-1-2-2. Ahí vamos a ver. Damner dice 2-1-2-1. Lourdes Martínez dice 1-2-1-2. A ver, vamos primero con la respuesta de Ángel, que estaría coincidiendo con la respuesta de Renata. A ver, pongamos. 2-1-2-1-2-2. No, no acierta. Veamos la respuesta de Luz, junto con la del compañero, de la compañera Lourdes. Veamos, 1-1-2-1-2. Muy bien. Esa es la respuesta. Diego Álvarez, lamentablemente, no aplica la respuesta. Ah, Damne tampoco. Era al revés. La respuesta que equilibra esta reacción química son los coeficientes 1-2-1-2. Muy bien, Lourdes. Muy bien, Luz. Un aval hoy día, chiquillos. No, felicito. Igual voy a considerar a los compañeros que me dieron respuestas. Obviamente, no con las mismas décimas, pero los voy a considerar por participación. ¿Ya? Me dan un tiempo para anotarlos. Ya, Sandoval también. Participó. Renata Díaz. Muy bien. Damne González. Luz, que ya se había ganado ya unas cinco décimas con el ejercicio anterior. Luz se ganó un punto, un punto completo de base para su actividad de puntaje. Bueno, qué más decirle, pues, chiquillos. Feliz de que hayan resuelto, por lo menos, no un compañero, sino que varios de los compañeros hayan llegado a la respuesta y lo hicieron en tiempo récord. Lo hicieron en un tiempo récord, chiquillos. ¿Habían llegado otras respuestas? Ya. Ya, que no lleguen más porque ya está resuelto el ejercicio. Ven, como se darán cuenta ustedes del método del tanteo, es bastante útil para lograr el equilibrio, pero ya se habrán dado cuenta también en este último ejercicio que ya al agrandarse la reacción química, se comienza a ser un poquito más engorroso escuchar los, va, perdón, encontrar los coeficientes. Ya. Se escucha un poquito mal, yo tengo mi volumen bien, recuerden que el internet no juega mal las pasadas, así que hay que tener paciencia. Muchas veces no es de acá, es de la localidad, es de ustedes. Así que, bueno, habría que ir analizando las dificultades. Entonces, si se corta, por lo menos yo no tengo problemas con mi internet porque cuando tengo problemas me avisa. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, a través de esta actividad podemos ir finiquitando los ejercicios que hemos desarrollado por tanteo. Les invito a que entren a la página de Aprendo en Línea, les di la ruta, Aprendo en Línea, curso, primero medio, asignatura química, unidad 2, van a encontrar este simulador interactivo, lo que nosotros acabamos de desarrollar son los ejercicios de introducción, pero también hay una modalidad de modo juego. Este modo juego a ustedes les permite evaluar sus habilidades en tres niveles. Está el nivel uno, obviamente, de las reacciones químicas para equilibrar, que son las más fáciles, después viene con un poquito más de complejidad y ahí el nivel tres, el nivel Dios, donde ustedes tienen que ir ya, donde son expertos, equilibrando reacciones químicas. Así que les invito a entrar a este simulador, también lo pueden descargar o si lo pueden encontrar en internet, bueno, donde sea, pero por lo menos en Aprendo en Línea está disponible. Tanto el modo introducción como el modo juego. Ustedes, por ejemplo, si entran al nivel uno, van a encontrar una lista de no más de cinco ejercicios, donde cada vez que tú vas pasando ejercicio, vas a poder ir cumpliendo retos y completando el nivel uno, que son los cinco ejercicios, vas a poder pasar al nivel dos. Y así sucesivamente, mis niños. Sí, en Aprendo en Línea ustedes encuentran de todo, de todo, hay explicativo. Incluso en la guía de esta semana les subí los links de esa misma, les subí el link de esa página y les sugerí entrar a un material, aparte de este simulador de equilibrio de reacciones químicas, pueden entrar también a uno que es explicativo, donde hay un profesor resolviendo equilibrio de reacciones químicas con método algebraico. Y se también deberían revisarlo, está un poquito más arriba de este simulador, pero están en la misma página que yo les estoy indicando. Ya tienen que ir a lo que sale en la guía. La guía está en la ruta. Y así sucesivamente, chiquillos, puedan ustedes aprovechar estos recursos digitales, que son muy útiles para aprender. Voy a la presentación general. Este PPT se los voy a volver a subir, chiquillos, para que puedan tenerlo para repasar los contenidos y ejercicios para la actividad de puntaje nacional. La semana pasada hicimos el equilibrio de esta reacción química con método de tanteo. La idea era buscar un número o un coeficiente que multiplicado nos pudiera dar la misma cantidad de átomos de cada elemento, tanto en reactantes como en productos. Ustedes pueden ver ahí, al poder equilibrar las reacciones, nosotros anotamos los coeficientes delante de cada fórmula. Estos mismos ejercicios se encontraban también en la guía pasada. La guía resuelta les llegó esta semana. Estos son algunos de los ejercicios que se encontraban en la guía anterior y que salen obviamente resueltos esta semana. En realidad solamente les incorporé los coeficientes que tienen que ir en estos ejercicios que tenían que desarrollar. Se fijan que en algunas reacciones químicas solamente basta con colocar un solo coeficiente porque quiere evaluar en general quiénes son los que necesitan ser equilibrados. En este caso en la reacción D solamente bastaba con equilibrar la cantidad de carbonos que eran tres en los productos y colocando el tres en los reactantes podemos equilibrar los carbonos. Y los demás elementos no necesitaban ser equilibrados porque estaban iguales. Lo mismo pasa en la reacción E, solamente un 2 en la molécula de ácido clorhídrico me ayuda a equilibrar la cantidad de hidrógenos que son 2 en los reactantes y también 2 cloro en los reactantes. Y con ese 2 nosotros equilibramos también estos átomos en los productos. En cambio los demás no son necesarios equilibrarlos. Por ejemplo varios uno acá en los productos, el reactante también es uno. Los azufres también son unos, los hidrógenos, perdón, los oxígenos son cuatro así que no habría que equilibrar ahí. Y así también ahí ustedes pueden ver según lo que requiera el equilibrio son la cantidad de coeficientes que ustedes van a ir incorporando que los encuentran por tanteo. Esta vez les voy a explicar cómo podemos trabajar con el método algebraico. El método algebraico si bien ya tiene relaciones matemáticas importantes que son con la generación de ecuaciones, es un método rápido. A diferencia del tanteo, ustedes se dieron cuenta que si las reacciones químicas son simples uno puede encontrar los coeficientes más rápidos. En cambio si es más grande ya se empieza a demorar uno porque tiene que estar pendiente del equilibrio de cada átomo. Por lo tanto por el método algebraico, como les voy a mostrar aquí vamos a utilizar el mismo ejercicio anterior para que se den cuenta ustedes de que el método de tanteo y el método algebraico llegan al mismo objetivo que es equilibrar las reacciones químicas. Damne, las clases grabadas, también les subí el link de la clase grabada anterior así que está en la guía de esta semana. Lourdes Martínez, sí. El método algebraico es más fácil. Bueno, a medida que ustedes practican lo van a ir encontrando fácil. Tienen que ir encontrando la técnica de resolución y eso lo van a poder lograr desarrollando cada vez más ejercicios. Por eso que les dejo el PPT, más adelante hay ejercicios resueltos que ustedes pueden seguir analizando para que todos los ejercicios anteriores que hemos hecho por tanteo, también los puedan intentar hacer por el método algebraico y se van a dar cuenta que van a llegar a los mismos resultados. No se llega a resultados diferentes. Entonces, para usar el método algebraico es necesario asignar algunas incógnitas que las vamos a trabajar con letras. Vamos a asignar A, B, C y D a los coeficientes o números de moles que van a ir delante de las fórmulas químicas de la reacción química tanto en reactantes como en productos. Entonces, vamos a colocar A a la primera fórmula. Ese A va a alterar no solamente al carbono, si acuérdense que el valor que va adelante de la fórmula altera a cada átomo de ella, no solamente el que está adelante. Entonces, A a la primera fórmula, B a la segunda fórmula del reactante, C a la tercera fórmula, pero que ya es producto, y D a la última fórmula del producto. Si hay más productos, obviamente puedo llegar a E, F, según la cantidad de productos que existan, voy a ir asignando estas letras que van a ser los coeficientes que yo voy a encontrar para poder equilibrar esta reacción química. Entonces, vamos a ir generando ecuaciones. Estas ecuaciones se generan mediante la equivalencia que tienen estas letras o estos coeficientes incógnitos, tanto en reactantes como en productos. Pero estos coeficientes van a estar relacionados, obviamente, con cada átomo. Por ejemplo, vamos a empezar con el carbono primero. Ya analizando la cantidad de átomos del carbono. Si yo voy a los reactantes, el carbono tiene tres átomos. Obviamente, este coeficiente que está delante de este átomo va a ser alterado tres veces también. Por lo tanto, digo, en reactante digo 3A, 3A de los carbonos, va a ser equivalente, y no hay más carbono aquí en el reactante, así que me voy a los productos, va a ser equivalente a un C. ¿Por qué un C? Porque recuerden que como no hay subíndice, solamente a este le representa un átomo. Por eso que es C. Yo le podría poner un C, pero no vale la pena poner uno, porque C es uno. Generalmente los coeficientes se colocan desde 2 en adelante. Entonces, A altera el carbono, entonces digo, carbono 3A va a ser equivalente con C. Y como pueden ver aquí, yo le asigné arbitrariamente ya un valor a uno de los coeficientes, porque como son muchos incógnitos, la idea es ir resolviendo esta incógnita a medida que conocemos por lo menos uno. Si yo digo que A vale uno, esto lo asigné arbitrariamente chiquillo, le puedo colocar yo el valor que yo desee, pero lo puedo poner A, si A vale uno. Entonces yo digo, si 3 por uno es 3, entonces C vale, el coeficiente C vale 3. ¿Ya? Basta con reemplazar el valor del coeficiente que ya conocemos, aquí, 3 por uno, y podemos conocer el coeficiente siguiente o relacionado que sería C en este caso. C igual a 3. Entonces, tendríamos ya el coeficiente 1 para A, el coeficiente 3 para C, y si seguimos, vamos ahora a analizar los hidrógenos. Los hidrógenos, como ya dijimos, A altera también al hidrógeno, hidrógeno tiene 8, por lo tanto, en los reactantes sería 8A, equivalente en los productos, porque ya no hay más hidrógeno en los reactantes que esos, ¿cierto? En los productos serían, estaría afectando por 2D, solo el hidrógeno. Entonces, como ya conozco A, A es 1, al multiplicar 8 por 1, eso me da 8. Y si despejo D, esto que está multiplicando pasa dividiendo, me queda 8 medios, por lo tanto, D vale 4. Entonces, ya estaría ya con la mayor parte de los coeficientes encontrados. C vale 3, D vale 4, A vale 1, y solamente me bastaría conocer el coeficiente B, que en este caso los tenemos relacionados con el oxígeno. Voy a borrar algunos dibujos. Entonces, en el caso del oxígeno, el oxígeno B se está alterando por 2 átomos de oxígeno en los reactantes, y en el caso de los productos, 2B tiene relación con 2C y también con D, porque tiene un solo átomo de oxígeno. Por eso que aquí la relación va a ser una suma. Va a ser 2B igual a 2C más D. Y como ya conozco D, que vale 4, como ya conozco C, que vale 3, si reemplazo C, me queda 6, ¿cierto? 2 por 3 son 6, 6 más 4 serían 10. Y obviamente que despejando B, si está multiplicando o pasa dividiendo, me queda 10 medios. Y 10 dividido en 2 es 5. Por lo tanto, de esta forma, haciendo relación de los coeficientes tanto en reactantes como en productos de cada átomo, ya puedo obtener los 4 coeficientes que les corresponde a cada una de las fórmulas químicas tanto en reactantes como en productos. Y de esta forma se obtiene la reacción química equilibrada, que si ustedes se fijan en la misma que equilibré anteriormente, en donde se pueden detectar, ¿cierto? El coeficiente 1 delante de la primera fórmula que no se coloca, pero es 1, esto es 1, 5, que es B, que está con el oxígeno, 3, que es C, que está delante del dióxido de carbono, y 4, que es D, que está delante de la molécula de agua. Y así, de esta forma, podemos equilibrar esta reacción química planteando ecuaciones de relación de estos coeficientes tanto en reactantes como en productos y el consejo es hacerlo, obviamente, con cada átomo. Así, tal cual como yo se lo estoy presentando. Bueno, antes que se nos vaya el tiempo, ya que es bastante mezquino, aquí, más adelante en la diapositiva, ustedes van a poder encontrar más ejercicio resuelto. La idea es ir analizándolo y viendo cuál es la mecánica de resolución, sea el tipo de reacción química, y puedan ustedes ir ajustando estas reacciones desequilibradas, incorporando ya los valores de coeficientes que han encontrado con las ecuaciones. ¿Ya? Aquí también hay más ejercicio, están todos resueltos como ustedes puedan ver. Así que la idea es ir analizándolo.